En Centro Cultural Sagrada Familia Nº 2, estamos comprometidos con la educación de niños y jóvenes desde hace 23 años. Nuestra misión es proveer una formación integral con valores que garanticen profesionales éticos, responsables y felices. Contamos con los niveles de preprimaria, primaria, básicos y diversificados, amplias instalaciones, clases de inglés interactivas y una plataforma de aprendizaje virtual en todos los niveles. Inscribe a tus hijos en este ciclo escolar 2020. Centro Cultural Sagrada Familia Nº 2 te espera. Centro Cultural Sagrada Familia Nº 2.